Hola, ¿cómo están? Hoy estamos jugando Roblox Y esto es un nobi, yo lo puse al azar Entonces, es un nobi cualquiera Yo no sé cómo es esto que hago Ah, bueno, nos vamos por acá Tenemos un Hulk, un Mario, un Pac-Man Bueno, vamos Ok, ya Ok, pasamos la primera parte Estaba fácil Oye, a mí no me va bien en estos De pasar por uno delgado o algo así ¡Ay, Hulk! ¡Viene Hulk, me va a matar! ¡No! ¡No me dejó ver nada y me morí! No, bueno Igual ya habíamos pasado la primera Ay, voy a matar ese Hulk Quiero venganza Y espero no morir sola Espero que... A mí no me gustan estos que yo los saco lento Porque hay gente que si los hace rápido Entonces se viene apurado Si yo me empujan y yo no sé Entonces ¡Ven! Ya me morí Empiezo y ya me muero Bueno Podemos hacerlo, a ver Bien Bien Y me da mal en estos cilindros ¡Ay! ¡Qué desparadita ahí! Ok Uy, apenas Uy, uy No, yo no me quiero morir Estamos muy cerca No quiero morir Estamos en el último Siempre me pasa lo mismo Siempre me voy a morir ¡Oh! ¡Oh, lo pasé! Bien, bien, bien Vamos Uno Dos A ver Me pisó la cabeza Cuando muera voy a pisarla ¡Ven! Salto la primera y ya Ya me muero O sea Ay, no entiendo ¿Cómo todos pueden pasar la primera? ¡Ay, yo no! ¡Sí, ven! Yo no puedo pasar la primera A ver Ay, Dios mío No puedo pasar esto Ya me estresé ¡Oh! ¡Ah! ¡Me empujó y me morí! No, a ver A ver, a ver Podemos hacerlo Bien ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! A ver Estoy histérica Estoy Todo difícil Ok, bien 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 ¡Bien! ¡Ah! ¡Lo pasamos! A ver, un momentico Pérenme ahí Vamos a poner esto A ver Si se pone La canción Bien Si no, pues nos quedamos sin música A ver ¿Cómo es que es acá? ¿Me toca? Prepar ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿Cómo me...? ¡Ay! ¡Dios mío! O sea, yo salí ¡Ah! ¿Esto me hace saltar? ¿O qué? No Yo no sé esto ¿Y ahora? No me mates Por favor Por favor No 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 es solo ser No No Te iba No 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 A ver Vamos Tenemos que hacerlo Chicos Ay Tú otra vez No me vayas a usar Gracias ¡Ah! ¡No! ¡Oye! ¡Ah! Es lo que quieres que yo me suba Y salte encima mío Pues no Pues yo voy a esperar a que Al menos el paseo se caiga Para yo poder pasar Porque si no Me usa Yo no entiendo Cómo suben estas cosas A ver ¿Podemos hacerlo? ¡Ah! ¡No! ¡Bien! 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 Vamos Primera Bien Chicos ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! Bueno ya Por lo menos ya Pudimos pasar rápido La Segunda La tercera Es la que me Uy Uy La que me molesta La que me Yo no sé A ver ¡Ay! Ya la pudo pasar Yo al parecer Soy la única Que no puede pasar Este ¿Cómo no podemos? A ver Si él pudo Pues Nosotros también A ver Muy bien 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 ¡Ay! No lo veamos ¡Ah! Bien 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 A poquito A poquito Bien A poquito Eso 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 Bien 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 Estoy hablando así ¿Por qué? Ay No sé Espéreme Espéreme ¡Ay! ¡Ay! ¡Esquinita! ¡Ay! No Esto ¿Cuánto de alto Es? ¿O qué? Ay no Yo no me quiero Caer O sea Subir Tanto Y esforzarse Tanto Para después Caerse No Solo me falta Una Creo ¡Ah! Sí 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 Me dejó caerse Quizamos esto Para no volvernos a ser O sea Esto creo que es Saltarlos Nomás ¡Ay! Habló tan fácil Y queda mal A ver Salto ¡Uy! ¡Ay! Si vieron Cómo me moví ¡Ah! Creo ¿Qué es? ¡Ay! No entiendo Voy a mirar Cómo es que hacen Para ¡Ay! No es Miren Yo no puedo Eh Voy a hacer algo Dejemos este video Hasta aquí Y Y Después Les hago La segunda Parte Bueno Estamos pasando Esta Les hago La segunda Parte De este Video Espero que Les haya gustado Y Se Suscriban Entonces ¡Bye! Bye